Algunos líderes evangélicos brindan sus consideraciones en torno a los comicios del próximo 7 de noviembre y abogan por un proceso en paz. Debemos de participar los que están de acuerdo en participar y los que no están de acuerdo porque no participen son derechos que tenemos como ciudadanos de participar o no participar. Lo que sí nosotros recomendamos es que no haya violencia porque trabajemos por la paz, porque la violencia es quien más perjudica a los pobres, a los trabajadores. Nosotros decíamos que hubiera sido el mejor proceso electoral, una fiesta cívica donde hubiéramos participado todos, donde hubiera habido un desborde de todo el pueblo de Nicaragua, pero todo se perfila de que no va a ser de la mejor manera, pero sí lo que nosotros aconsejamos no más guerra, no más violencia. Nosotros construyamos la paz, porque el respeto al derecho ajeno es la paz. Si nosotros nos respetamos, pues bueno, vamos a ser escuchados, va a ser tomado en cuenta nuestras inquietudes, nuestras posiciones, van a ser tomados en cuenta los planteamientos del pueblo y entonces todo marcharía mejor. Valle dijo que dicho proceso no será igual que los anteriores, ya que también existe una pandemia. También tenemos esa agravante de que en otros procesos electorales no ha habido ese problema de la pandemia, cosa de que hoy también restringe de que la multitud, pues, de la aglomeración de personas. Entonces, es otra desyuntiva que tenemos con esta pandemia. Noticias 12, Darlene Tellez.